y no es frío dar las gracias las gracias por el compromiso las gracias por darnos la oportunidad de participar en el sorteo de una casita que hoy en día no es fácil hace un tiempo unos años atrás Jorge nos había prometido participar en el sorteo de una casita que hoy en día hacer la cantidad de planes que están haciendo es impresionante para nosotros participar y ser beneficiario de una casa no tiene palabras y yo creo que mi palabra me parece que con las familias que salimos adjudicadas no tenemos forma de agradecerle a las familias que no salieron sorteadas que tengan fe que tengan mucha fe que sigan anotándose que en algún momento les va a tocar seguro porque como prometió Jorge planes no van a faltar que se pueden encontrar no se puede hablar y no se puede hablar pero no se puede hablar de una barber no se puede hablar no se puede hablar